¡Oh, oh, oh! Quiero que me descanso en el bosque, cuando una cera se escucha en la cera, 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 en la cera. Quiero que me descanso en la cera, 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 en la cera. La vida es la vida, ¿cómo puedo mantenerlo? ¿Cómo puedo mantenerlo? ¿Cómo puedo mantenerlo? ¿Cómo puedo mantenerlo? Todas mi alma he apelchido, el brazo es el brazo, el brazo es el brazo, el brazo es el brazo y el brazo. La vida es el brazo, el brazo es el brazo, el brazo es el brazo. Pano y tócos, tócos, tócos Acúsa fono, tu me si gíme Érchete aftos, tu me si poni, poni, poni Pano y tócos, 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 Gracias.